Saludos amigos y amigas, gracias por sintonizarnos una vez más a este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre nosotros le ofrecemos en cada entrega un programa muy interesante. Hoy hablaremos por supuesto del Evangelio de este día, pero también vamos a hablar del testimonio y de la vida de uno de los obispos que recientemente han partido de nuestro mundo al encuentro con el Padre Monseñor Fabio Mamerto Rivas. Bienvenidos y bienvenidas a Pastores con Olor a Ovejas. Continuamos con nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Y en este día pues tenemos el gran honor de compartir con un gran hermano, un gran ser humano y un cristiano de mucho testimonio. Nos referimos a Giovanni Crawinkel. Bienvenido Giovanni Crawinkel. Gracias Padre, un honor para mí. El honor es nuestro pues tenerte por acá compartiendo este programa Pastores con Olor a Ovejas. Y en el día de hoy pues vamos a compartir como siempre de entrada nuestro Evangelio que la Iglesia nos propone para este día. Y vamos a aprovechar por supuesto a Giovanni que está con nosotros para que nos lo proclame por favor. Gracias. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre del mismo modo. El que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar este evangelio, queridos amigos y amigas, una vez más nos colocamos en esta línea de reflexión que ya hemos iniciado hace cuatro domingos sobre el discurso eucarístico de Jesús según el evangelio de San Juan. Y hoy precisamente llegamos a la conclusión de este discurso eucarístico de Jesús. En el cual él se autorrevela, por supuesto, como el Hijo de Dios. Y hace acá este aparte para dejar muy claro que él es el pan de vida. Que el que come su carne y bebe su sangre vivirá para siempre. Y aquí precisamente en donde la iglesia se detiene hoy a reflexionar en esta parte de la comunión eucarística. Como nosotros comulgamos con Jesús. Como nosotros nos hacemos uno con él. Porque creo yo, y sé que tú compartirás también, Giovanni, esta misma idea, que al hablar de comunión en este contexto en que Jesús nos presenta el término comunión, no se refiere solamente a lo de recibir, digamos, físicamente la eucaristía en el rito de la misa. No sería solamente lo de comer el cuerpo de Jesús y no pasar entonces a la otra dimensión espiritual y hacernos uno con él. Sí, mucha gente piensa que comulgar es poner la hostia en la boca. Comulgar va más allá. Por eso en este Evangelio de Jesús habla de cómo el Padre en él y él en nosotros. Pero me llama mucho la curiosidad hoy que dice, vuestros padres comieron otro pan y murieron. Pero a ustedes Dios les está dando una nueva vida en si comen mi cuerpo y mi sangre. Quiere decir que nosotros hoy, que somos hijos de la iglesia, hijos de Dios, hermanos de Cristo, hoy tenemos la oportunidad de comulgar con su doctrina, con sus ideas, con su vida, a través de ese acto que él quiso que se quedara palpable. Al decir, hagan esto para siempre. Y cuando lo hacen, lo hacen en mi memoria. Quiere decir que no podemos borrar la memoria, que es una memoria además de vida. Fíjese cuántas veces aparece la palabra vida en este Evangelio. Muchas veces, muchas veces. En este momento que está tan relativizada la vida, en que estamos en una franca lucha contra agentes de iniquidad y del mal que quieren quitar la vida al ser humano desde su inicio hasta el final. Y República Dominicana que se ha mantenido firme en esta lucha y que logramos gracias a esa defensa que tenemos siendo un grupo social mayoritario y en medio de una democracia que nos permite expresarnos, defender la vida en todas sus manifestaciones. Eso es comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo. De manera que cuando ponemos esa hostia, se está moviendo toda la espiritualidad de Dios a través de Jesucristo en nosotros. Es una maravilla. Eso no lo tiene el mundo. Por eso resalto que dice, sus padres comieron el otro pan y murieron. Hoy el Señor nos llama a no comer ese pan del mundo, lo que nos ofrece para perder nuestra vida, sino este pan que es Jesucristo. Y esta palabra vida en ese sentido, pues nos invita a nosotros a asumir posturas. Nosotros como cristianos no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos que se vive tergiversando tanto el sentido de la palabra vida y cuando se lleva quizás a darle otros significados que no es precisamente el que hoy está ilustrándonos este evangelio que acabamos de escuchar. Asumir postura ante la vida es definirnos como los que somos. Somos cristianos, creemos en Jesucristo, creemos que la vida es un don, creemos que es un regalo de Dios y por lo tanto solamente Él tiene el derecho de quitarnos la vida, podríamos decirlo así, de devolver la vida al lugar donde había salido, de reclamar el derecho a la vida. Y aquí en donde nosotros pues tenemos que asumir posturas hoy día, en este sentido que ya nos ilustraba nuestro hermano Giovanni, tenemos que decir sí a la vida, pero desde una convicción muy propia de los cristianos, no en base a ideologías que hablan de la vida, pero digamos de manera muy limitada, de manera muy sesgada. Para nosotros la vida es hasta encontrarnos verdaderamente con Cristo, hasta encontrarnos verdaderamente con Dios de quien hemos salido. Y precisamente Él nos invita a nosotros a este sentido de la comunión tan profunda en el sacramento, de tal manera que lleguemos a ser uno con Él. De modo que no puede haber en nosotros un discurso que hable de la vida y luego entonces nuestras prácticas habituales que contradigan ese discurso y esa doctrina que nosotros estamos profesando. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una correspondencia entre nuestra defensa de la vida y por supuesto nuestras acciones que defienden esa vida que el Señor pues nos ha dado como un don. Así es y que nos llama la atención de cómo hoy está siendo nuestra comunión con nuestra iglesia, con nuestra fe, con Cristo. Siempre pasemos un balance, un examen, es mi acción, está en comunión, son mis palabras, están en comunión, mi matrimonio está en comunión con Cristo y al final del día pasemos balance. Y las acciones que no estén en comunión, entonces el Señor nos da la posibilidad de yendo a la Eucaristía tener acceso a esa vida de Cristo, a la vida de Dios. Y en ese sentido también la palabra comunión debe llevarnos a la dimensión comunitaria. Cuando nosotros decimos, bueno, en la comunidad en la que yo vivo mi fe, la comunidad en la que yo pertenezco, ¿soy allí un ente, un agente de comunión o me convierto quizás en un agente de división? Aquí la comunión pues nos coloca a nosotros precisamente en el punto de hacer esta reflexión muy personal, muy seria y quizás ver qué actitudes realmente no dejan que en mi comunidad se viva el sentido profundo de la comunión. En qué momento, en qué decisión o en qué acción, pues yo me convierto entonces en una piedra de tu piezo para que se haga realidad este ideal de la comunión plena en mi comunidad. Así, si nosotros lo asumimos con responsabilidad, iremos dando signos de esta comunión que Cristo mismo nos está a nosotros proponiendo y ofreciendo y que desde ya tiene que ser para nosotros prefiguración de la comunión plena que en el reino de Dios habremos de vivir viendo a Dios cara a cara, alimentados ya con el cuerpo y con la sangre de Cristo en esta vida presente y por supuesto comiendo de este banquete celestial que en su reino, que en su mesa, el Señor nos servirá y que allí quien nos va a servir a nosotros será el mismo Cristo en persona. Les invitamos a continuar con nosotros con Pastores con Olor a Abeja y en breve retornamos.